Gracias por continuar en el canal de nuestra gente, bienvenidos a la sesión favorita del entretenimiento vallecaucano, esto es Zona Rosa y yo soy Tian Giraldo. Hoy en el Día Internacional de la Mujer conmemoramos a Ana María Solano Gallego, una mujer que sin duda alguna gracias a su esfuerzo y dedicación lidera una de las empresas más exitosas en salud ocupacional acá en el Valle del Cauca. Sin duda alguna las mujeres son las protagonistas de este siglo por su esfuerzo, dedicación y rol que desempeñan dentro de la sociedad. Hoy en Zona Rosa destacamos a Ana María Solano Gallego, empresaria y líder tulueña. Inicio exactamente hace 14 años, inicié trabajando en una empresa familiar donde por la actividad económica de la empresa nosotros teníamos que tener contacto con constructoras, ingenieros, funcionarios del área de la construcción. Sí, inicié como auxiliar de salud ocupacional, inicié mi proceso de formación por la universidad, soy egresada de la Universidad del Quindío hace 10 años. En el momento que ya soy profesional, inicio, ya dejé de ser empleada, inicio una meta, un desafío como profesional, como persona. Al iniciar es muy difícil, pensé que no iba a ser capaz. Ana María es una mujer que la vida la ha hecho fuerte, aprendió a moverse como pez en el agua en el campo de la construcción, actividad económica dominada por hombres. Fue una meta, fue un desafío, realmente fueron mis mejores momentos. Como mujer sentí temor, pero realmente fui acogida por todos. Siempre me he reconocido y sé que tengo una muy buena comunicación y realmente lo pude lograr y es una, realmente es una experiencia muy bonita. La recomiendo, todo profesional que llegue al área de la construcción, aprende, aprende todo lo que es el tema de seguridad y sale en el trabajo, todos los peligros, comienza a aprender a identificar cuáles son las medidas de control de ellos y realmente va a estar en la capacidad de enfrentar cualquier empresa de otra actividad económica. Esposa, madre de dos hijos y emprendedora, hoy en día es gerente de su propia empresa y lidera mujeres. No me ha parecido difícil, sí, me parece que después de que haya una buena comunicación el personal esté capacitado para enfrentar, para, digamos, para apoyarme en los procesos de ejecución e implementación de los sistemas de gestión, es fácil, después de que haya una buena comunicación y el personal esté capacitado, me parece que realmente es positivo, es positivo. Ana María Solano Gallego tiene grandes sueños. Seguir creciendo, ser reconocida en el año 2022, una de las mejores empresas de seguridad y salón de trabajo en la región, realmente vengo trabajando hace años en otros municipios queriéndome abrir, realmente cuento con un equipo de trabajo que me ha apoyado y espero realmente seguir creciendo. Ha cumplido sus expectativas en el ámbito familiar donde se siente dichosa, viene de un grupo sanguíneo amplio en el que todos son profesionales. Yo las invito a que luchen por sus sueños, yo las invito a que sean seguras, que sean perseverantes, que sean visionarias, sí, y que siempre con la fe, siempre apoyado en la fe y en el positivismo de lograr sus objetivos y metas. No es fácil, el recorrido no es fácil, pero de verdad que vale la pena. Yo invito a todas esas mujeres, sí, para que sean perseverantes y puedan alcanzar sus sueños. Ana María, una profesional en salud ocupacional enamorada de su profesión. Para ella y todas las mujeres vallecaucanas, un feliz día.